i la vida se la guía se la guía se la lleva acá está Ah, se la había muerto. Oye, hay un lag tremendo. Ay, ya que está abajo. Ya, yo voy abajo. ¿Ready? No puedo. Es de 3, es de 3. Tienes que pasar de 3, vale. Ya. 1, acaba 2. Y arriba, ya. Un triángulo invertido, entonces. Ese azulito, ¿qué es que hace? Sí, sí, sí. Amarillo sube nomás. Amarillo sube, ya. Baje. Y que sea 1, 2, 3. Ajá, así, ya. No. Ay, ay, ay. Ya nadie que se mueve, hombre. Nada, pues solo se mueve el de abajo. Solo el rosado se mueve. Ustedes no se mueven cuando yo tenga el orden. Solo el rosadito. ¿Quién es el rosadito? No se mueve el rosadito. Cae, cae el rojo, cae el rojo. Ya. Ya está. 1, 2, 3. Yo voy. No se muevan. No se muevan. No se mueve el oro. No se mueve el oro. Ya está. Deja, cae el rojo. ¡Suscríbete al canal!